Hoy montuvimos un diálogo con el Gobernador, con la Intendenta Blanca Osuna y con demás funcionarios del Gobierno, en el que se dialogó después de charlar. El Gobernador finalmente decidió que las termas no se van a hacer, así que eso es una victoria por parte de la Asamblea, pero quedan un par de cuestiones que afinar en cuanto a nuestras propuestas. Estamos muy contentos, digamos, en el día de hoy por haber logrado que la marcha sea un éxito y por parte del Gobernador aceptar que las termas no se hagan, pero igualmente vamos a seguir porque quedan, como te decía antes, quedan un par de cuestiones que afinar. Si bien el Gobernador dijo de palabra que no lo va a hacer, necesitamos algo por parte legal, alguna firma, que él, digamos, quede sentado, que las termas definitivamente no se van a hacer a nivel, digamos, por así decirlo, digamos, escrito. Quedan cuestiones, por ejemplo, que está frenada la perforación para aguas termales solamente en Paraná. Hay varias más en la provincia y hay un plan de seguir haciendo varias más en distintos lugares de la provincia. Eso, entre otras cosas, también quedan cuestiones de algún contraproyecto que proponemos nosotros, no solamente frenar un proyecto que ellos tienen, sino ir con otra iniciativa distinta. Hay que trabajar con eso también para seguir afinando eso. Perdón, con la cuestión del parque acuético, lo que nosotros vamos a seguir defendiendo es que no se ocupe el espacio público para estos fines, digamos, privados. Más allá, digamos, que el hecho de ser un parque acuético demandaría la cantidad de miles de litros de agua y lo que nos mueve acá es justamente el cuidado del agua. Bueno, acá mi compañero ya dijo cuáles son más o menos las otras cuestiones que queremos trabajar. Bueno, una de estas es de espacios públicos y hasta que no se frene o hasta que, digamos, se llegue a otra etapa de diálogo que nos dijeron que iban a seguir haciendo encuentros, vamos a seguir peleando para que se dejen de usurpar espacios públicos para fines privados, digamos, como es el parque acuático. Vamos a seguir el acampe hasta, digamos, que nos aseguren que no se va a hacer el parque acuático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!